¡Gracias! Seguro que es Luis para pedirme algo. ¿Seguro? Es cinco minutos. Seis talegos. Seis talegos. Un poco estrecha de hombros, ¿no? No, es que yo soy muy ancho, ¿sí? Ah, ancho. Quiero que la vas a ir ancho. Está tonto este. Aquí no puedes estar. No puedes estar. No puedes estar. Isabel, hija, qué susto me ha dado. Que me he tropezado. Anda, ayúdame, que voy a llevar el artilugio este a los de tercero. Sí. Bueno, ¿quién era? Anda, que no eres codilla, ¿eh? Pues seguramente sería mi marido, pero se habrá arrepentido y ha colgado. Ya. Anda. A ver. Con cuidado, ¿eh? Esto vale mucho dinero. A ver. En una semana han desaparecido calculadoras, zapatillas de deporte, dinero de los bolsillos, cazadoras... Algunos encontraron sin dinero y sin cazadoras. Si no vinieron al colegio con ropas tan caras. Ah, no, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? ¿Venir desnudos al colegio para que no les roben? Pues si alguna profesora lo hiciera, a mí no me importaría. Muy fina, Almedo. Muchas gracias. Muy bien. Es idiota. De verdad que un día de estos... Alfredo, por favor... Es que no lo aguanto, Tere. Oye, en el colegio que yo estaba en Oviedo también había muchos robos. Y no os digo más que tuvimos que cerrar las clases con llave durante los recreos. ¿Y funcionó? Pues no del todo, pero sí disminuyó el número. Pues ya, si estadísticamente es la solución, ya sabéis. A partir de mañana que cada profesor cierre su aula durante el recreo. Pero es un follo. Vale, otro tema. ¿Os acordáis que habíamos quedado en pasarles a nuestros alumnos una encuesta de valoración sobre nuestra labor educativa? Sí, señora. Una hermosísima pérdida de tiempo. ¿Qué dices, Félix? Yo me he inflado a hacer test de esos. Y claro que ayudan a mejorar el modo de dar clase. ¿Aquí también son confidenciales? Los resultados solo los conocedís vosotros. Y no tenéis que hacer ningún informe. ¿Qué opinas de la organización de las clases? ¿Qué opinas de los métodos del profesor? Mi método es perfecto. Perdona que vaya a tragar, pero me he dado un subidón de eco aquí al lado que me quema tanto. Aquí el señor Alfredo Torán, casi cuarentón. Tiene la ventaja de contar con el favor asegurado de sus alumnas adolescentes, ¿verdad? Sí. Por lo menos cuenta con el favor de alguien. No como otro que yo me sé, que le llaman el kaiser del colegio. Ya. Menuda estúpida. Ay, Alfredo. Cualquier alumno medianamente inteligente sabe de sobra que la disciplina es básica en su formación. No sé si sabrás, Marisa, que Félix siempre se ha puesto a los métodos de los profesores. Alfredo, a mí lo que me molesta es que alguien me diga cómo tengo que hacer algo que llevo 30 años haciendo. Félix, en los últimos 30 años te molesta todo. 30 promociones de personas resentidas son muchas promociones. Te demostraré que me aprende. Te voy a enseñar un resultado siempre, para que tú me enseñe los tuyos. Ah, ¿pongan lo que pongan de ti? Ah, por supuesto. Pongan lo que pongan. Ay, oye, 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 perdonad. ¿Habéis cogido vosotros un vídeo que he dejado esta mañana en primero A? No. Pues lo han robado, porque no aparece por ningún sitio. ¡Jos mío! Oye, oye, el bolso. Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremecía mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa. Crudas de nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso, siempre atento a cada gesto. Sabes, no te fallaré. Somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas, no te fallaré. Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor. Compañeros de las dudas que tenga tu corazón. No te fallaré. Félix, te he dejado las otras gafas en tu habitación. Tus pastillas amarillas las meto aquí, en el cajón de las medicinas. Y aquí he puesto los rotuladores, los bolígrafos, las cosas que usas tú. ¿Vale? ¿Vale, Félix? Vale, vale, vale. Pepe, si ni siquiera me has escuchado. Sí, sí, sí. ¡Mira! 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 ¡Por favor, niños! ¡Basó a morir! ¡Bajar un poco el volumen! ¡Casi me quise con Pedro! ¡K, bueno! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Eran un momento! ¿No veis que el tío Félix está en el campeonato del mundo de alza de vez contra sí mismo y con gol? ¡Mira, que sí! Alfredo, si juego contra mí mismo es porque todavía no he encontrado a nadie que sea capaz de. Pero no me lo vea tan difícil, ¡no me lo pongo yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eta tengo una idea! ¡Venís! ¡Ya! ¡Ah! ¡Sí! Lolo, Lolo. ¿Qué has hecho? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Te has comido la reina? Bueno, pues también. No, perdón, no. Sí, está muy bien. ¿Quién te ha enseñado a jugar? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Ha sido tu padre? Sí, mi padre no sabe jugar. Me fijo a ti cuando juegas. Es muy fácil. ¿Que es muy fácil? A ver, ¿cómo se mueve el alfil? ¿Cuál es el alfil? Sé cómo se mueven, pero no sé cómo se llaman. Este es el alfil. Ah, vale. Pues así, para matar enemigos por aquí. Sí, increíble. ¿Y la torre? Ah, sí, se ve. Así y para adelante. Pero no en diagonal, así. ¡Qué barbaridad! Lolo, ¿te gustaría pertenecer al club de ajáteres del colegio? Bueno. Bueno, estupendo. Pues mañana te hacemos una prueba, ¿eh? A ver en qué nivel te metes. ¡Ah! 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 ¡Está salido! ¡Silencio! ¡Qué cosa! Oye, Félix, tú podías hacer de chihuaca. No lo hago de nada. ¡Sí, sí, ven! Tienes 38 tacos. Por Dios, al pedo. Bueno, todavía tengo 37, Félix. Pues eso. Mañana tendré 38. Bueno. ¿Mañana cumple los años, tu padre? Sí. ¡Jo, qué suerte! Sí, si que tuvieran que tirar 38 veces de la oreja no diría lo mismo. Anda ya. ¿Todavía te tiran? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, nueve, diez, cuatro. ¿Lo quieres dejar ya? ¿Qué te vas a llegar tarde a clase? Se me va a caer la oreja al suelo. Félix, por favor. Dieciséis, diecisiete. Vamos por diecisiete, ¿eh? Ya, sí. Que no se me olvide. Sí, qué pena no haberme quedado ahí en vez de crecer más. Me encanta la tarta de chocolate. Ah, ¿es tu cumpleaños? Sí. Deberías ponerte hielo en esa oreja. Nada, nada, se pasarán unos minutos. Está curtida, feliz cumpleaños tras cumpleaños ellos tirando, así que... ¿Qué? ¿No piensas felicitarme? Sí, claro que sí. Espera. Muchas felicidades. Gracias. Ana, Ana, espera. Oye, ¿te parece que cenamos juntos en un buen restaurante y con un buen vinito para celebrar mi cumpleaños? ¿Por qué? Bueno, tampoco te cuestiones todo, por nada, porque me encantaría que cenásemos los dos juntos. Sin compromiso. A mí me parece que sí hay compromiso en una cena como esa. ¿Ah, sí? Bueno, y que si lo hay. No me parece una buena idea. ¿Pero por qué? ¿No eras tú quien no quería cuestionarse nada? Ana, no te estoy pidiendo que te cases conmigo, solo que salgamos juntos, además. Yo creo que lo mejor para los dos es que lo dejemos estar. No, no, no. Tú habla por ti, ¿vale? Yo sé lo que es lo mejor para mí. Lástima que no coincidamos. Ya. Para María. Bien, vayan pasando las hojas, por favor. Señores, hoy vamos a perder la clase en el inútil e improductivo arte de hacer encuestas. La encuesta de cuadernación de la asignatura de filosofía. Oye, ¿esto va en serio? Sí, por supuesto que va en serio. Después de mí vendrán el resto de los profesores con la misma cantinela. De manera que si prestan un mínimo de atención es posible que no haya que repetirlo muchas veces. ¿Todos tienen las hojas? Sí. Así me gusta, como borrego. Sí. Bien, la encuesta se divide en dos partes. En la primera tendrán que puntuar. César, César, tendrá que puntuar del cero al cinco las preguntas que aquí se formulan. Funcionamiento del grupo, organización de las clases, funcionamiento del profesor. Exacto. Así hasta completar el cuestionario. En la segunda parte podrán dar rienda suelta a su imaginación escribiendo los rasgos positivos o negativos de su profesor, que en este caso soy yo. ¿Positivos también? Sí, positivos también. ¿Por qué? ¿No se le ocurre a usted ninguno? No, no, que va, que va, que va. Sí, ya le he puesto cinco. Cinco aprobados. Adelante. Adelante. Y a medida que terminen, me los van entregando. Y mire, ¿estás poniendo todo cinco? Claro. Un puntozo máximo. Lo pones. Espera, que no te va a subir la monta por eso, ¿eh? ¿No? No. ¿Usted el nombre? ¿Hace falta poner el nombre? No, no le hace falta. Las encuestas pueden ser anónimas. ¿Ole, si lo quieres poner? Si lo quieres poner, lo pone. Toma lo que quiera Luis, mi luz es de prima, adelante. No se me ocurre ningún rasgo positivo. ¿Tú qué has puesto? Su hermano pequeño. ¿Está bueno? Está bueno. Capullos con ello, marido. ¿Vas a poner eso? Un poco fuerte, ¿no? Señores, un poco de seriedad, un poco de seriedad. Tengan en cuenta que sus comentarios contarán para la nota de la evaluación siguiente. Eh, pero se acabaron de decir que era anónimo. ¿Es anónimo? ¿Qué crees? ¿Que no conozco de sobra la letra de todos ustedes? A ver, ¿alguien quiere una hoja nueva? La primera tarea del novelista del realismo es documentarse. Tomar apuntes de la realidad para luego recrearla en su obra. Donde nunca nadie se atrevió a entrar, entraron los escritores realistas. Si nadie había entrado antes no debía ser muy divertido, ¿no? Oye, ¿has leído algo de Balzac, Kimi? ¿Esa en qué equipo juega? ¿Y de Dostoyevsky? Ey, ese es de las hermanas Karamazov, ¿no? ¡Aleluya! ¿Alguien que lee? No lo ha leído, ¿ha visto la película? Bueno, vamos a ver, ¿a ti qué libros te gustan? A mí no me gustan los libros. Mira, llevo solo una semana dándote clase y ya has conseguido que sea la más intensa de mi vida. Me encanta hacer feliz a la gente. Bueno, quiero encargaros un relato, sobre lo que queráis, pero adoptando el sistema de trabajo de los realistas, ¿eh? Cinco folios mínimo. ¿Para cuándo? ¿Qué tal para mañana? No, para mañana. ¡Ay, estupendo, para mañana! Venga, a mí también me encanta hacer feliz a la gente, ¿sabéis? Las hermanas Karamazov. ¿Qué pasa? ¿Lo he leído? Lo leí, pequeño. Sí, yo también lo he leído. No voy presionando. ¡Ey! Le vuelve a mi chupa. ¿Cómo? Que me la des. Eres el ladrón del colegio. Me la robaste la semana pasada. ¿Quítamela tú? Está bien. ¡Eh, tío, pero ¿de qué vas? ¡Fuéntale! ¡No nos pasa algo, no nos pasa algo! Sí, por favor. Que no le gusta a Dostoyevsky. Dice que los hermanos Karamazov es un rollo. Sí, es verdad. Yo prefiero crimen y castigo. Muy bien, dejad los líquidos en las probetas, ¿eh? Que estos no se osiden. Mañana continuaremos. ¿Ya le habéis cantado el cumpleaños feliz? Sí, sí. ¡Virginia! ¡Felicidades! Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chifras, gracias. Esto es para ti. Pero bueno, Virginia, no tenías que haberte molestado. No digas bobadas. Unos calzoncillos de cuadros los estaba buscando. Pero me tienes que enseñar cómo te quedan, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo vas a celebrarlo? Nada. Y en casa. Me tiraré en el sofá, cogeré una buena película y a disfrutar. Alfredo, no me lo puedo creer. Estás hecho un muerdo. Lo sé, lo reconozco. Y me acepto como soy. Lo que tienes que hacer es irte por ahí de juerga y empalmar con mañana por la mañana. ¿A mi edad? Sí. ¿Qué quieres, que me dé algo? Ya sé lo que vamos a hacer. No. Esta noche nos vamos a bailar al baile. No me puedes decir que no. ¿Cómo? Está bien, está bien. Pero antes te vienes a cenar conmigo a un restaurante que conozco que tienen un vino equísimo. ¿A qué hora pasas en el café? A una y media. Perfecto. Vale. Son las minas como son. Ya lo sabes. Son así. Vale, lo llevas. ¿Qué está bien? Dame la pelota. Carlitos, te vas a jugar con tus amigos, no con los mayores. ¿Vale? Pero si ya no he hecho nada. Que te vayas, te digo. Oye, ¿y tu hermanito? ¿Cuál que ha molido el balón, eh? ¿Qué haces aquí con él? Para la fútbol, ¿no? ¿Es majeta? No vuelvas a hacer carosel, ¿vale? Vale, hombre. ¿Yo qué creí? ¿Qué tal es la herida de verme? Toma, esto es tuyo. Sacamos un buen pico por lo del vídeo, ¿sabes? ¿Cómo que no? No quiero nada. Déjame en paz. Oye, ¿qué te pasa? Quiero que me dejes en paz, ¿vale? Que no quiero volver a verte en mi vida. Déjame en paz a mí, déjame en paz a mis hermanos, ¿vale? Eh, no es por nada, pero nosotros hablaremos con tus colegas y tu hermano cuando nos salga Bernardo. Vale, vale. Mira, nos vamos a ir y volveremos otro día que estén más calmaditas, ¿vale? Venga, hasta luego. Ah, por cierto, deberías decirle a tu hermanita que es peligroso salir del colegio en hora de recreo, ¿vale? Hasta luego. ¡Hala! Cristina, que sea la última vez que sales del colegio en el recreo. ¿Me has oído? Que no salgas del colegio en el recreo. ¿Y esto qué? ¿Quién te ha dado dinero para comprar esto, eh? Ellos. Pero qué... Gracias, bonita. Hasta luego. Oye, a ti te voy a desatarle, ¿vale? ¿Qué? ¿Ha venido tu novia a hacerte una visita? Sí. Vámonos, a ver. Bueno. Sí, pues mira. A ver qué hacer. Venga, hijo, a por ella, a por ella. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? Que le estoy animando. Rocío, la mejor manera de animar en este juego es guardando silencio. ¡Qué aburrido! ¿Y la ola tampoco yo la puedo hacer? Tampoco, por Dios. Bueno, 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 bueno. ¡No puede ser! Pasa, 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 pasa. ¿Y cómo se dice ahora? Ahora se dice jaque mate. ¿Qué es eso? Jaque mate. ¡Jolín, el coloro! ¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué barbaridad? ¿Cómo que qué pasa? Es que tu hijo es un fenómeno. Un perro, un boby fiche. ¿Así? ¿Y entonces él puede entrar en el club ese de la GDL? A ver, por supuesto. ¡Ay, hijo mío, qué fenómeno! ¡Ay, aquí no, mamá, que hay gente! Rocío, oye, que puede entrar en el club, pero la cuestión es otra. ¿En qué nivel debe empezar a jugar? Ven, ven, que te voy a hacer una propuesta. Lola, espera un momentito, ¿eh? Oye, verán, es que yo no he estado hablando. De un niño que es capaz de memorizar movimientos y aplicarlos después con sentido, no se puede limitar a una mera actividad extraescolar. Claro, tiene que desarrollar esa habilidad con un profesor particular. Claro. Sí, pero nosotros no tenemos dinero. Si no hace falta dinero, yo me ofrezco a perfeccionar su juego, ¿eh? Pero, Félix... Nada, sin compromiso, a una hora, de seis a siete, por ejemplo, aquí o en casa. Vosotros lo lleváis y lo traéis. No me puede decir que no, Rocío, no me puede decir que no. No, fíjate por mí, pero no me la tengo que decir ni... ¿Por qué va a decir? Lolo, Lolo, hijo, ¿tú quieres que Félix te dé clases de esto? Bueno, si luego me dejas ir a jugar conmigo, Nadia y Emilio... Claro, pues claro que te dejo jugar... Entonces, trato hecho. Bueno, pues trato hecho. Oye, Lolo, cuando te dejase comer el caballo, ¿fue un despiste? ¿Quieres que echemos otra? No, 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 ¿qué va? Blancas. Venga, ¿y tu hijo? Amarrones. ¿A quién habrás salido? A mí. Oye, que sí, con tal que no sea un italiano, ¿de acuerdo? ¿Un italiano quién? Que antes he estado un poco brusca, pero no tenía con quién dejar a Guilla esta noche. Y Arantxa me ha dicho que no le importa. ¿Me estás diciendo? No, que sí, que me apetece cenar contigo esta noche. Vamos, si te sigue apeteciendo. Claro. Ya, verás, ves que... ¿Has quedado? No, 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 no. Bueno, sí. ¿Con quién? No, con Félix, con Diego, para cenar en casa con la familia. Ah, claro. No hay nada mejor que cenar con tu familia el día de tu cumpleaños. Sí, sí, que puede haber mejor que cenar con la familia. Pues lo mejor de lo mejor ha sido el vino. Tan suave, pero tan eficaz. Si no llegase el por ti a estas horas, llevaría media hora durmiendo. Olvídate del reloj y vamos a por la penúltima. Eugenia, que mañana hay trabajo. La verdad que esta noche se me ha pasado volando, ¿eh? Es lo que suele ocurrir cuando te lo estás pasando bien con alguien. Ya. Oye, ¿a qué no te acuerdas dónde está el coche? Pues no, ¿de qué color es? Sí, es que me pasa todos los días. Anda, no, 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 sí, es aquel. Vamos. Y si no lo encontráramos, siempre nos podemos quedar a dormir aquí, que no es acogedor, pero se está con el tío. Eugenia. Así no vas a poder conducir. ¿Qué pasa? No. Ya verás. Sí. Oye, no. ¿Sabes que vas a tener razón? Ah, ya. Sí. Oye, Eugenia. ¿Eh? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Descansamos un poco o...? No sé, ¿qué se te ocurre? Lo único que se me ocurre es que he bebido mucho brillo. No te hagas el despistado porque tú querías emborracharme. ¿Yo? No, no, yo no quería emborracharte, Virginia. Pues lo has conseguido. Virginia. Feliz cumpleaños. Ayer, ayer. Mi cumpleaños fue ayer. Oye, oye, no creo que sea una buena idea, ¿eh? Una idea estupenda. Aquí solo los dos. ¿Qué tal cosa podemos hacer? ¿Escuchar la radio? No, no, la radio está estropeada. No, señor, no me molesta que llegues a las tantas de la madrugada. Y no me molesta tener que esperarte hasta las 1500 y que no llames por teléfono. No me molesta. Feliz, ¿entonces qué te molesta? Me molesta tener que despertarte a patadas para que llegues a tiempo a clase. Está bien, está bien, lo reconozco. Soy un irresponsable. Como me tenéis alta, parecís unos críos siempre discutiendo. Buenos días, pareja, ¿qué tal? Hola. Hola. Aquí viendo cómo ve con los hace mayores. No os hace mayores, sois mayores. Pero bueno. Dame esa rata. ¿Dónde vas con mi chupa? Te doy tres segundos para apartar. Tres. Uno, dos, y tres. ¡Dale, chupa! ¡Dale, chupa! ¡Dale, chupa! Sí, mía, ¿qué haces! ¡Dale! ¡Qué haces, unanimously! ¡Vamos, vamos, vamo! ¡Oh, mario! ¡Eh, eh! Juegna, ¿qué es こo es! ¡ overe, rogues! ¡Vale, pretended! ¡Vas, mira, pesada! ¡Vame, Casey! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, tío? ¿Y qué pasa? Y de pelearse en el colegio es motivo de expulsión, lo sabéis. Para ganarse de adentro del centro ni en hora de clase. Bueno, cuéntame por qué os peleáis. Este tío es el ladrón del colegio. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque esa chupa tan bonita que iba a apuesta. Es mi chupa. ¿Elbert Lyson? ¿De quién es esta cazadora? Lo ves, yo te he dicho que me sonaba la chaqueta. Te he hecho una pregunta. ¿Serviría de algo la respuesta? No, no, me temo que no. Claro, vuelve Kimi, vuelven los problemas. Kimi, soy tu tutora. No me obligues a investigarte. ¿Es tuya? ¿La has comprado? Ya has oído al profesor, Torán. La respuesta es lo de menos. Ya me habéis juzgado todos, ¿no? ¿Eh? He dicho que a clase. ¿Y qué pasa con mi chupa? Mira, ya veremos qué pasa con tu chupa. Ahora a clase, venga. Sí, venga, que vamos a llegar tarde. Vamos, vamos. Venga, a clase. Venga. Kimi, contigo no he terminado. Venga, pues termina. ¿Dónde sabes el lunes a la hora del bucle? En el colegio, robando un vídeo. Ya. Mira, ¿y esa cazadora, desde cuándo la tienes? Me la regalaron de pequeñito. Desde la primera como niña. No, creí que eras más inteligente. Mira, aunque debería presuponerte inocente, a los ojos de los demás, llevas una cazadora robada. Ya has oído al jefe de estudios. Me da igual. ¿Pero cómo te va a dar igual? Te he dicho que me da igual. Vosotros ya habéis decidido quién es el culpable. No. Yo no creo que seas ni culpable ni inocente. Por eso te lo pregunto. Bueno, mira. Lo deberías tener más. ¿Qué es esto? Del relato que ayer mandaste. Lo has hecho, ¿no? Te sorprende, ¿eh? No, Kimi, no he querido decir eso. ¿Cómo me...? Vaya, 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 vaya. Dices que no tienes ninguna opinión sobre mí y sin embargo te sorprende que haga los deberes. Rocío, ¿viene o no viene ese café? Que sí, que ya va. Gracias. Hola. Oye, Rocío, recuerda que Lolo viene a casa esta tarde, ¿eh? Ah, que sí, gracias, gracias. Luego va su padre a recogerle. Gracias. Oye, un maldito. ¿Qué pasas? Pero bueno, pero Rocío, ¿qué le has puesto al café? Pues café con sal, que es lo mejor para la resaca. A mí no, que te saben los remedios. Toma, no. Si veras qué cogortas traen mis todos los días. ¡Saca, Dios mío! Me va a estallar la cabeza. Mira, lo mismo siento más de Alfredo, debe ser un virus. ¿Ah, sí? ¿Tú también? Anda, peina que un poco. Qué casualidad. En el caso de Alfredo es que le deprime un plio año, ¿verdad? Y por eso bebe para olvidar. Para no perder la costumbre, os invita a todos a celebrarlo mañana en nuestra nueva casa. ¡Ahora! Todo esto, Rocío. Oye, una cosa. Que nadie se lo comente, Almedo. No, no, por supuesto. Oye, la fiesta es mañana. Ahora tenés un minuto. Marisa, haznos un resumen. ¿Un resumen? Pues mira, que ha ido fatal. Bueno, no fatal, pero el chico colabora poco, está en la defensiva. Oye, se trata de Kimi, ¿no? Normal que no colabore. Félix, no deberías rejuzgarle culpable todavía, ¿eh? Oye, Marisa, me parece muy bien que por la vez respete las normas. Pero tratándose de Kimi, con investigación o sin investigación, es culpable. Te lo digo yo. Te lo conozco muy bien. Ana, mañana por la noche celebramos en casa el cumpleaños de Alfredo. Ah, vale. Toma. Siento decirte que me he ganado el favor de mi público. Las encuestas. Sí, señor. Cinco, cuatro, cinco... Comentarios positivos a tarde, ¿sabes? Seria, pero simpática. Se ve que sabe, güey. Claro. Plasta, plasta. Gracias, perfecto. Y ten en cuenta que esto es solo una primera impresión, ¿eh? No te conoce lo suficiente como para hablar mal de ti. Oye, ¿qué quieres decir? Que si me conocen lo suficiente van a hablar mal de ti. No, no, no he querido decir eso, no. Bueno, mira, tus encuestas, ¿las tienes? He decidido no enseñártelas. Oye, un momento que ese no es el trato, ¿eh? Ya lo sé. Pero bueno, qué tío. Venga, pasa, pasa para adentro. Hola. Hola. Arantxa, estaba pensando en cortarme el pelo como tú. Pero si a ti siempre te ha gustado el pelo largo. ¿A qué vino ahora un cambio tan radical? Mira, creo que no me vendría mal un cambio de imagen. A veces no es cuestión de cambiar de imagen. No, ¿verdad? ¿No será, por cierto, profesor de física y química? ¿Sabes qué pasa? Que mañana da una fiesta de cumpleaños en su casa y todavía no me ha dicho nada. ¿No te he invitado? No. Bueno, sí, Félix me lo acaba de decir, pero... ¿Pero qué quieres? ¿Que te lo diga por escrito? Estás de la olla. ¿A ti te apetece ir o no? No es tan fácil, Arantxa. Es todo lo fácil que tú quieras. ¿A ti te mola, Alfredo, o no te mola? Sí, sí, me gusta, pero no sé. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿De enamorarte? Tú, tía, estás tonta. Me gustaría tenerlo más claro. Me lo más claro el agua. Solo falta que lo anuncien por la tele. Que lo tienes en el bote, Ana. Pareces tú la hermana mayor y no yo. Me ha durado mucho. Ya, ya lo veo. Vamos a ver después de sacar el peón por dónde... Ataca a la caballería. Pues aquí está mi dama. Ataca a mi dama. Pues yo me quito de medio por la cuenta que me trae. Me sale aquí tu señora. Pues aquí voy yo. Eh, eso no vale. ¿Qué no vale? Eso es enrocar. ¿Y cómo se hace? Pues mira, cuando entre el rey y la torre no hay ninguna pieza y antes no se ha movido el rey, puedes correrlo dos casillas y pones la torre ahí. Ah, como si fuera su guardaespaldas. Eso es, como si fuera el guardaespaldas. En realidad lo que hace se protegerá al rey. Bueno, y de paso destruye la estrategia del contrario. Claro, puede sacar de muchos apuros. Mira, debe ser tu padre. ¿Ya son y media? Y veinticinco. Hola, Luis. ¿Qué hay? Pasa, pasa, pasa. A ver, ahora, ¿qué haces? Dios, queda mucho. Aquí queda dentro de media hora para echar una partidita. Cinco minutos y terminamos. Ponte cómodo, como si estuvieras en tu casa. Oye, pues esto del enroque le vino que ni pintado a un amigo mío que se llamaba Georgiez. En una partida que jugaba en 1966 contra un señor que se llamaba Dimitrov. ¿Tú ya habías nacido? En 1966, pero Lolo, ¿tú cuántos años crees que tengo yo? Por lo menos 30. Lolo, eres la persona más simpática del mundo, fíjate tú, del mundo. Joder, ¿qué pedazo de tele funciona? Sí, hombre. Toma, aquí está el mando. Oye, pues vamos a ver. Se registran miles de casos de intoxicación y taconelosis. Oye, Luis, por favor, baja el volumen un poco. Sí que no sé cuál es el botón, coño. Bueno, pues la voy a apagar. Total, no hay ningún partido hoy. ¿Qué haces cuando enrocas? Lo primero, como es lógico, es proteger al rey generalmente una muralla que suele ser de peones. Ahora vamos a ver la cantidad de cosas que puedes conseguir enrocando. ¿Cómo has dicho? La cantidad de cosas que se pueden conseguir enrocando. Ah, enrocando. Vale, vale. Pues de entrada. ¿Qué tal? Bueno, que te voy a dejar contigo. Vaya, sí, malvada. Ey, tenemos visitas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vosotras estáis tontos. Eh, tranqui, tranqui, para. Tranquilo. Me dais las chupas de un tío de mi colegio y no me decís nada. ¿Eh? ¿Qué queréis, putearme? No, tronco. Yo te voy a que sea segunda mayor o no lo dices, tío, pero tampoco yo. Se la querías un día mío a verte la comprar en Serrano, ¿no te jodas? Primero que ves el coche de un profesor. ¿Y ahora esto? ¿Qué toca hacer? Partiros la cara para que... Vale, 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 vale. Somos colegas, ¿no? Y con que no te la pongas cuando vayas a clase, vale. Bueno, eso es sufrir. Cortaros de ir a ese colegio. Si queréis robar, os vais al del frente. En eso también robamos. Venga, tío, dejáte de mal rollo. Además, la culpa a las nuestras de la pibita que sale con este. ¿Y sabe? Sí. ¿Y qué tiene que ver sobre esto? Porque hay aquí quien nos dice dónde, cuándo y cómo tenemos que robar. ¿Sabéis? Porque es que, mira, está pillada por esta, ¿sabéis? Y para tenerle cogido, pues, no da la información, ¿sabéis? Pero que vamos, que... Mira, Kimi, si te vamos a mantener movidas, bajamos de la escuela. ¿Vale? Venga, tío. Venga. Claro que sí, hombre. Venga, tío. Venga. No hay problema. Olvidaros del colegio. Sí, hombre, eso está hecho. Sí. ¡Viva México, cabrón! Ah, otra cosa. Otra cosa. Aunque el rey es el protagonista absoluto del juego, claro está. Yo soy partidario de la teoría de que a lo largo del desarrollo de la partida es la reina. ¿Pero por qué? Porque tiene una movilidad absoluta. Se mueve en todas las direcciones. ¿Has visto? Lo puedes mover, la puedes mover para donde quieras. ¿Y os hace mucha gracia esto del ajedrez? Porque lleváis un buen rato sin hacer nada. Sí, sí. Nos hace mucha gracia, sí. Debe ser como pescar, ¿no? Esperar a que piquen. Ah, y otra cosa que a lo mejor no sabes, Lolo. Y es que si uno de tus peones consigue llegar al final del tablero, a este lado, se transforma en reina. Con lo cual, claro, el ataque es incontestable. Sí, igual que las abejas, la reina es la que manda. La reina y las obreras, sí señora, el rey de la metáfora. A ver si ahora eres el rey del ajedrez, venga. Sí, intentará. Importante. El ataque nunca puede ser frontal y directo. ¿Por qué? Porque si no hay un ataque... Bueno, ¿y cómo se apuesta esto? Que a esto no se apuesta, es un juego de estrategia. Ah, ya, de estrategia. Claro, como el dominó, coño. Nunca puede ser un ataque frontal y directo porque tu contrincante se da cuenta de lo que vas a hacer. ¿Y por qué se da cuenta? Pues por la sencilla razón de que lo ve. En vista de lo cual lo que hay que hacer es engañarle. Hacerle creer que vas a hacer una cosa cuando en realidad vas a hacer otra. Ah, eso es muy fácil. Lo hago siempre con mamá. Cuando rompo algo voy, le doy un beso y así nunca se enfuega. Anda, mira qué bien. Muy listo me parece que eres tú para que yo te enseñe nada. Bueno, venga, se acabó la clase. Vámonos, Lolo. Jo, pero todavía no hemos acabado la partida. Ya la acabarás otro día, hombre. Adiós feliz. Adiós. Adiós. Oye, te quedan dos mil doscientas cuarenta y cuatro horas para tu boda. Eh, no me lo recuerdes. Que nadie te obliga a casarte, ¿eh? Buenos días. Hola. Hola. ¿Qué, corrigiendo? Sí, esa vez es de segundo. Prometí tenerlos hoy y creo que me he precipitado. Promesas incumplidas. Viene siendo una constante en ti. Hasta luego, chicas. Hasta luego, a ver si te compro una grapadora. Rocío, papel para reciclar. Oye, pero estos son tus encuestas. Naturalmente, si ya dije que no servían para nada, gracias. Uh, qué burrada pone aquí. Que eso es confidencial. Confidencial, Rocío, que quiere decir que no se puede leer. Bueno, yo sí. Ahí va. Félix y Marisa, vuestro rollo nos da risa. Sí, pues mira, Marisa es tan buena en anatomía como en literatura. Uy, mira esta. ¿Por qué está Marisa en este colegio? ¿Por sus métodos profesionales o por sus relaciones? Relaciones sentimentales, sí, lamentable. Los alumnos me critican más por mis inclinaciones a la hora de elegir profesoras que por mis métodos pedagógicos. Pero Marisa dice que en sus encuestas hablan maravillas de ella. Y es verdad. Eso pretende ser una crítica hacia mí, no hacia ella. Como se entere... Eh, momento. Es que no puede enterarse, no puede enterarse. Eh, señoras, le ruego la máxima discreción y que me dejen trabajar, por favor. Ah, oye, Félix, que si es por culpa de Lolo, que no has podido corregir los ejercicios... No, 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 Rocío, por favor, ¿cómo va a ser por culpa de Lolo? Si es un encanto. Ya, ya me dijo que a que montó su padre el otro día. Pero bueno, pero mirad lo que pone aquí. ¿Qué tal con luz? ¿Te lo haces con la luz apagada o con la luz encendida? Bueno, bueno, bueno. Naturalmente, señorita, luz. Pretendía librarse. No, no, déjame ver esta. Déjame ver esta, a ver. A ver si lo entiendo yo. Señoras, por favor, ¿puedo trabajar? ¿Qué tal con la luz? Se van a enterar. Se van a enterar. Vosotros cero. Isabel. ¿Y ya lo sabes? Me lo han dicho ellos. ¿Cómo has podido juntarte con esa gente? ¿Eh? Contéstame. Diz. Porque si no les ayudo me van a hacer daño a mí o a mis hermanos. ¿Van así? Sí. Pues el otro día en la fiesta no me parece tomar que usted estuviera amenazando. Venga, no seas tontanda. Deja de llorar. No te van a hacer daño ni a ti ni a nadie. ¿Vale? Ayer estuve hablando con ellos y no van a volver a robar en el colegio. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Eh? Dime, ¿qué pasa? Me parece que no te han hecho mucho caso. ¿Por qué? Porque esta mañana me estaban esperando en la puerta del centro de acogida para pedirme que les ayude a robar la caja de Rocío. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esta noche. ¿Y qué vas a hacer? ¿Eh? Si robáis la caja de Rocío, todo el mundo va a pensar que soy yo. No me puedes hacer esto, Isabel. No me puedes hacer esto. ¿Qué? 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 Que se cansen y me dejen en paz, yo qué sé. Isabel, Isabel. ¿Qué es eso? Eh, Kimi, ¿te ves si estás hecho un concierto? ¿Qué tal? No, tengo un plan para todos nosotros. Mejor que concierto. No saberás qué hacer. Bueno, chicos, que me marcho, ¿eh? Oye, tenéis la cena en el horno. Y a Valle le decís cuando venga que hay ensalada en la nevera. No, mamá, estás chachi. Muy chachi. Demasiado chachi. ¿Y por qué dices eso? Ah, por nada, por nada. No, por nada, no. Lo dices por algo. Y si me he arreglado un poquito más es porque voy a una fiesta con mis compañeros de trabajo. Ya. ¿Y si son tus compañeros de trabajo, por qué vas tan perifollada? No, hombre, si quieres me pongo la batita azul. No sería mala idea, hombre, tú. Perdóname, pero yo no te entiendo, ¿eh? Porque no te molestas en entenderme. Mira, chiqui, estoy harto de ese feliz. Félix por aquí, Félix por allá, Félix, Félix, Félix. Y ahora encima te vas a su casa, coño. No voy a casa de Félix, voy a casa de Alfredo. Bien, lo mismo me da que me da lo mismo, hombre. O sea, que primero te da clases a ti. Y ahora le está comiendo el coco al crío. Pero ¿quién es ese tío para meterse así en nuestra vida, hombre? Pero qué animal eres, Luis. Yo soy un animal, claro. Pues sabes lo que te digo, chiqui. Que lo del ajedrez se acabó. Si no lo quieres jugar a algo que juega al fútbol, que es de hombres, coño. Y no está mariconada, ¿estamos? Jo, a mí me gusta el ajedrez. Te he dicho que se acabó y se acabó, hombre. Y si te vuelvo a pillar jugando al ajedrez, te quedas un mes sin tele. Pues para qué se pone. ¿Ah, sí? Pues un mes sin tele, hombre. Ven aquí, mi reino. Si es que te dice eso porque está enfadado. Pero cuando se le pase ya verás cómo te deja. Sí, sí, para rato tiene. Porque no me piensa pear del burro. No sé quién es el burro aquí, ¿eh? Oye, Víctor, ¿tú no ibas a dejar la cerveza? Una solo fresquita. Una fresquita, después te sale barriga con el colesterol, te pone insoportable, te tengo que aguantar. Yo con la gente así. Sí, que ya podéis apagar. Apaga, apaga, venga, 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 venga. Tú no mire, Alfredo, no mire, que esto no va contigo. Venga, ya. Venga, 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 venga. Ahí viene, ahí viene. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, muchas gracias a todos. Venga, demuestra que eres un chaval y a soplar todas de un golpe. Venga, vamos. ¡Ey, un momento! ¿Has pensado el deseo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, piensa profundamente. Eso no, eso no. Ya, ya, vamos. Adelante, venga, venga. Una, dos y... Oye, oye, Félix, diré que estamos en cumpleaños, que no... Que ya no cantamos más de Lula, por favor. He traído una tarta, una receta de mi madre. Ah, qué casualidad. Mira, esta es la mía. Hola. Qué buena pinta. La llevo a la nevera mientras nos comemos esa, ¿no? Vale. Venga, sí, tante, Ana. ¿Y qué? ¿Soplas o esperamos que venga otra tarta? No, soplo, soplo. Venga, venga. ¡Bien! ¡Es un muchacho excelente! ¡Es un muchacho excelente! ¡Es un muchacho excelente! ¡Y siempre lo sea! Bueno, que tiene que probarla. Venga, quítame, 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 quítame las vidas. Ya te no voy a empezar con las vidas y todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Increíbles por nada. Y luego se niega a hacer otras muchísimo más sencillas. ¿Tú quieres saber una cosa? ¿Qué? Es un secreto, ¿eh? Ah, no, si es un secreto, a mí no. No, que da igual. ¿Tú sabes por qué no te ha enseñado sus encuestas? ¿Pero tú cómo sabes que tenía que enseñarme las encuestas? Ay, hija, yo no sé todo. Pues sencillamente para protegerte, porque los chicos te ponían a parir. ¿Eh? Oye, ¿qué es el favor de contarme eso? ¿Qué decías? Pues el secreto es tener un chorrito de vino blanco, así queda más suave y esponjosa. Pues tú no has debido echarle lo suficiente. Porque la tuya se nota un poquitín espesita. Me gusta que las tartas sepan algo. La tuya era, ¿cómo decirlo? Insustancial. ¿Qué tal, chicas? Oye, venga, fleu. ¿Viene el sueño? Vete, vete, vete. No, si a ti no se te ve para este tipo de trotes de fiestas y cuerdas. Yo es que soy muy casera. Como la torta, ¿no? Sí. Pues yo. Fíjate, yo era hasta las tantas. Y mira, esta vez que te caes. Bueno, que va como una rosa. Y es la segunda vez que celebra el cumpleaños de alfego. ¿Cómo la segunda vez? ¿No sabías que ayer él me invitó a cenar para su cumpleaños? Claro que lo sabía. Sí me lo pidió a mí primero, pero le dije que no quería ir. ¿Y calma, ¿y laís? No, no. No hacía falta que me mintieras. ¿Qué pasa? Con decirme que no quería cenar conmigo era suficiente. Pero bueno, pero vamos a ver. O sea, que te gustan más los segundos tratos de los primeros, ¿no? Pero, pero, pero... ¡Virginia! ¡Felix! Anda, qué tontas, ¿eh? Se han ido sin ver los regalos. Teníamos que haber llamado a la policía, ¿eh? Eso ni de cuña. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Sí, tío, estoy acojonado. Vamos, es que no entiendo qué hacemos aquí a punto de pegarnos una paliza con unos macarras, tío. ¿Tú eres mi amigo o no? Sí, pero... Pues entonces aquí conmigo. Oye, desde aquí no se ve nada, ¿eh? Ah, muy bien, perfecto. Pues él fuera, les esperas y cuando lleguen nos avisas, ¿vale? Sí, hombre. A lo mejor no vienen. A lo mejor mañana el cielo es de colores. ¡Joder! Oye, ¿y por qué no entrabos por la puerta, como a todo Dios? Ya, ¿y te encargas tú del perrazo de la entrada? ¿El perro? ¡Eh, un barrio! ¿Qué es por él? ¿Qué no se diga? ¿Qué es el Windows? ¿Qué es el perro? ¿Por qué? Sí, un perro, que no he pisado una... ¡Ni, perro, teca! Oye, ¿por dónde has visto, eh? ¡Esta, pues también la vamos! ¡Vina! ¡Uh! ¡Esta, ya, ya, ya! ¡Tranquilero! ¡Venga, ya, 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 ya! Han entrado. Yo no he visto a nadie. Pero bueno, es que no los oís. Ya, pero ¿cómo sabemos que son ellos? ¿Quién nos parta más de la olla, sino como para entrar en el colegio a estas horas? ¿Nosotros? Han debido entrar por una ventana, ¿eh? Venga, chicos. Vamos, ¿eh? Venga. Tú primero. Bueno, ahora no os caguéis, ¿eh? Que no, que no, que no. Venga. Venga, voy sacando las cadenas. Venga, voy sacando las cadenas. ¿Pero cómo que me he sacando las cadenas? Que el encargado de traerlas eres tú, Luismi. Se me han olvidado, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pero cómo que se está en el mundo? Se me han olvidado. ¿Y ahora qué hacemos? Venga, ¿ahora qué hacemos? Tenemos unos alicates, ¿vale? Tenemos unos alicates, Luismi. Tenemos unos alicates. Ahora vas a salir tú con los alicates. Tú, salita. Venga. Venga, venga. Es un normal. Siempre la cagas tú. ¡Hemos vuelto! Oye, 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 ahí no está la secretaría y por aquí no está lo de los profesores. No sé, tío. Tiene que haber movidas. Beneficio, beneficio. Míralo. ¡Oye, mi calco, más guapo! Venga, dale con el calco. ¡Hombre, cuidado con el calco! ¡La enoja! Mira, campeón de campeones. ¡Esco! ¡Uy, campeón de campeones! ¡No, no, no! Sí, sí. ¡No, no, no, no! Sí, no, 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 no. ¡Vamos! Está usted en comunicación con la policía. Su llamada está siendo localizada. ¿Qué vas a hacer? No. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sos? Como vuelvas a hacer algo así te mato. ¿Me oyes? Y si nos tenemos que pelear, nos peleamos todos. ¡Está todo mejor que nos hacía callar! Lo que hay que hacer es esperar y llamar a la policía. ¡La policía! ¿Qué pasa? ¿Movidas? Estaba llamando a la madera. ¡Que no joder que estaba llamando a mis hermanos! ¡Que yo soy imbécil, ¿o qué? ¡Eh! Vamos a lo que hemos venido y después seguimos, ¿verdad? ¿Dónde está la caja? Pues venga. ¡Venga! ¡Vamos! A ver, ¿dónde está la caja, eh? ¡Hombre! ¡La llave! ¿Dónde está la llave? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Veis! ¡Sí, señor! ¡Guata, vente! ¡Taleguito de pies! ¡Venga, hombre! ¡Venga, corre! ¡Vámonos para aquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, veis! ¡Traen! ¡Taleguito de pies! ¡Hombre, pues! ¡Si estamos acompañados! ¿Dónde vais tan deprisa? ¡Gimmy! ¡Anda! ¡Déjanos pasar! ¡Payaso! ¡Claro! ¡Pasa! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Isabén, venga! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Isabel! ¡Asabén! ¡Por la Rocha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hast a cavar tú, eh! ¡Tie ramanquera! ¡Tie ramanquera! ¡Tie ramanquera! ¡Y de manquera! ¡Qué manquera! ¡A diferencia de las co Rita! ¡Ánque se hace co Weight! ¡Híjate! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, me sugeredan! ¡Ey! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Abre! 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 ¡Eh! 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 ¿Queda más tarta? La de Ana está coche entera. Pero no estamos obligados a acabarla esta noche. Tengo hambre. No, no. Oye, yo lo que no acabo de entender es ¿Por qué invitaste a cenar a Virginia si con quien te apetecía cenar era con Ana? Pero ya te lo dije. ¿Para agradecerle lo del regalo? Ya. Claro. De verdad. Feliz es la única persona que se acordó de que era mi cumpleaños. Algo tenía que hacer, ¿no? Y... ¿Y se lo agradeciste? Más o menos. Más o menos. Feliz, de verdad. Bueno. En serio. Vas a creer que soy un imbécil. Sí, pero tú reconoce. Si yo le gusto a Ana, ¿por qué me lo pone tan difícil? No. Te voy a hacer partícipe de mi más valioso conocimiento acerca de las mujeres. Que son unos seres excepcionales. Extraordinarios. Pero, amigo. A la hora de entenderlos no hay quien los entienda. Sí. La verdad es que si un poco raros sí que son. Bueno. Como los delfines. ¿Cómo las has llamado? Como los delfines. Se sabe que se comunican, pero nadie los entiende. Es cierto. No hay quien las entienda. Oye, Alfredo. ¿Qué? Y digo yo una cosa. ¿Por qué demonios no aclaras de una vez las cosas con Ana? ¿Y tú? ¿Y tú por qué no las aclaras con Marisa? Yo no tengo nada que aclarar con Marisa. Voy a por la de Ana. Está muy buena. ¡Cose tú! Sí, dígame. ¿Qué? No, pero... No me... Tranquila, 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 Tere. ¿Cuándo? Sí. Tranquila, mujer. De acuerdo. Sí, sí. No, que vamos para allá. Muy bien, hasta ahora. Sí, hasta ahora, hasta ahora. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué han cogido a los que robaban en el colegio? ¿Sabes dónde? ¿Dónde? Dentro del colegio. ¿Y por dónde han entrado? Por esa ventana. Por cierto, Rocío. A ver si cuando tengas un ratito quitas la escalera que todavía está cuesta. Sí. Hay que ver la que han armado, ¿eh? Tranquila, mujer. Que pagas seguro. Si a mí no de pagar no me importa. Lo que me importa es que para organizar y limpiar todo esto es la emenda. Mira, pues a mí lo que me preocupa es pagarnos. Apunta. Luna, sala de profesores. Luna, sala de profesores que hay que recoger ahora. Alfredo, ¿puedo hablar un momento contigo? Sí. Sí. Anoche me pasó un poco contigo. No, 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 no pasó nada. ¿No estás enfadado entonces? ¿Qué va? ¿No? ¿Te gustó mi tarta? Sí, sí. Es la tarta de cumpleaños más rica que he recibido en mi vida. Ya. Más que la de Ana. Esa todavía no la he probado. Pues date prisa que se echan a perder enseguida. Me parece que esa tarta ya se ha estropeado. Ya. De todas formas, si algún día tienes algo que celebrar, llámame. ¿Vale? ¡Anda! Que aquí sí te han montado una buena, ¿eh? Ay, Rocío. ¿Quieres dejar de quejarte? No puede, no puede. Dejaría de ser Rocío. Kimi. Esperen que quiero decirte una cosa, ve. No, y el señor Durán también quiere decirte algo, ¿no? Ah, sí. Sí. No, no, lo siento. Es que no puedo. Voy a llegar tarde a clase. Bien. Que tu profesor seguro que está acostumbrado. Anda, pasa. Tú primero, ¿eh? Señor Verdet, cuando me equivoco me gusta reconocerlo. De manera que quiero disculparme por haberle acusado injustamente. Perdón. Es que no lo he oído. ¿Podría repetírmelo? Le pido perdón por haberle acusado de algo que no ha hecho. Anoche la policía detuvo a los verdaderos culpables de los robos de estos últimos días. Qué bien. Pero si tú sabes quiénes son, si son los mismos que quemaron el coche de Alfredo el curso pasado. Y no solo robaban aquí en Alazcona, también en otros colegios como el Baroja y el Silvano. Perfecto. Bueno, ¿puedo mirar? Claro. Kimi, espera un momento. Tiene una suerte. Siempre se libra de todo, ¿eh? Lo habrá aprendido de la bebela. Kimi, espérame. No, es que no he terminado mi informe, ¿sabes? Y quería preguntarte una cosa. Claro, si puedo ayudarte en algo. Puedes, seguro. Oye, ¿tú no sabrás cómo... cómo llegaron a quedarse encerrados esos chicos anoche en el gimnasio, verdad? No tengo ni idea. Ah, me lo suponía. Bueno, está bien. Si no quieres colaborar, perfecto. Allá tú. Pero a ella vamos a expedientarla. No podéis hacer eso. ¿Ah, no? Les ayudó porque estaban amenazados. Ella y sus hermanos. Fíjate que a mí cuando me ha contado lo de sus hermanos me ha sonado a cuento chino. Pues es verdad. Deberías creerla. Isabel lo está pasando muy mal. ¿Isabel? ¿Isabel Argüeso? Claro, si es lógico. Me lo tenía que haber imaginado. ¡Nada! No lo sabías, ¿verdad? No. ¿Qué le vais a hacer? Pues abrirle un expediente, pero teniendo presente lo que me has contado. ¿Y a mí? ¿Vais a expedientarme también? ¿Qué te preocupa? De cosas peores has salido. Ven conmigo a las tutoriales. Cogito ergo sumo. Para comprender adecuadamente esta famosa frase de Descartes, señores, el despertador. No, no manquillo. Yo creí que me quedaba dormido, ¿eh? Yo he tenido que suportar los párpados con los dedos para que no se me cierra nada. Es que tener que madrugar después de la nochecita que hemos pasado... Bien. Espero que asistan a la clase de física con el mismo entusiasmo con que han asistido la mía. Gracias, Félix. No hay de qué. Gracias. Muy bien, señores. ¿Dónde lo habíamos dejado allí? ¡Félix! Hombre, Luis, qué sorpresa. ¿Puedo hablar contigo un momento? Sí, claro. ¿Me acompañas? Claro, hombre. Mira, verás... Bueno, no, nada, que... Lolo, Lolo, déjalo de la Jerez, ¿sabes? ¿Cómo? Hombre, yo te agradezco todo lo que has hecho por él, pero... Yo qué sé. Mira, tú ya sabemos que la Jerez no sirve para nada, coño. No, no, no. Perdona. La Jerez sirve para muchísimo. Sirve para aprender a pensar. Pero me da igual. Lo que tenga que aprender Lolo, ya se lo voy a enseñar yo que Pablo soy su padre. ¿Tú qué haces aquí? Bueno... No será por lo del ajedrez. Perdona un momentito, Félix. Sí. Mira, te pongas como te pongas, el niño va a seguir dando clases. Llevo toda mi vida haciendo lo que tú has querido. ¿Y qué soy? Una desgraciada. Rocío, por Dios. Ni Rocío ni nada. No voy a consentir que hagas con mis hijos lo que has hecho conmigo. ¿Me oyes bien, Luis? ¿Me oyes bien? Esto, Félix. No, que el niño va esta tarde a tu casa y luego ir a misa a buscarle. Vamos, si puede ser. Sí, claro. Claro que puede ser. Hasta luego. Gracias. Si es que tú no sabes cómo se lo pasa Lolo con este tío, hombre. ¿Y qué? ¿Eso también te molesta? Que no me molesta que se lo pase bien. Lo que me molesta es que se lo pase mejor con un desconocido que con su propio padre, coño. Si es que yo he aprendido todo lo que sé de mi padre. Mira, Luis. Nosotros somos las personas que más le quieren en el mundo. Pero no se lo podemos enseñar todo. Pero si ya lo sé. Y eso es lo que más me jode. Que yo no puedo enseñarle casi nada, coño. Buenas. Hola. ¿Qué, los ejercicios de segundo? Sí. De mi lista de promesas incumplidas, ¿te acuerdas? Si quieres te echo una mano. Yo ya he terminado. Y al fin y al cabo, si estoy aquí es, a ver cómo era esto, gracias a la estrecha relación que nos une. ¿Te has dicho? Nada. Te las ha dado Rocío, ¿no? ¿Rocío? No, estaban aquí en la caja de papel reciclado. Ya. Pero las has leído. Tengo todo el derecho. Era tu parte del trato. ¿Eh? Bueno. Pues entonces ya sabes toda la verdad. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? De ti. ¿Tus alumnos te tienen una atención? Sí. Soy un profesor respetado y tenido. Sí. Mira, capullo, tirano, cascarrabias, borde. Oye, bueno, bueno. Oye, algunos, algunos siempre reconocen mi válida, ¿eh? Sí. Luismi. A ese le voy a bajar la nota, por pelota. No me refería a ese. Ah, aquí está. Bien. Me partí de reconocerlo, pero es un buen profesor. Escuchad. Félix, Marisa, vuestro rollo nos da risa. Hay vimas mejores, ¿eh? Una rosa roja en mayo decíase por la brisa. Marisa, por favor. Espinas era su tallo, su aroma, vino y ceniz. Ay. Y luego, pues está bien. Es bonito. Definitivamente la poesía no es lo mejor de las conas. Pues no lo creas. Conozco una persona que tiene un gran talento para escribir. Sí, ¿quién? Pues no te lo vas a creer. Mira. Parecía un ataúd con ruedas. Cien demonios rugiendo en su motor destartalado. Al bajar del coche estaba muy excitado. Le parecía que todo pasaba a cámara lenta y, sin embargo, el pulso redoblaba en sus sienes como un tambor. La carrera no había durado más de medio minuto. El tiempo justo para que todo desapareciera. El aire, el azul del cielo, los colores que al borde del camino escapaban en dirección contraria a toda velocidad. Incluso el mismo. La muerte no es nada, había pensado siempre. Solo que todo lo que me rodea deja de existir simplemente. Porque yo dejo de existir. Que se... Bueno, esto mejor me lo salto. Lelo, no te cortes. He puesto que se jodan. No. Que se fastidien todos. En ese medio minuto había flipado más que en toda su vida. y que otros en vidas de setenta u ochenta años. ¿Qué os parece? Una pasada. Sí, eso mismo pienso yo. Te has documentado para escribirlo. Y se nota. Ha sido fácil. Conozco a uno que le pasó. Ese es el sistema. Algunos de los que estáis aquí os vais a dedicar al periodismo. Bueno, a escribir historias simplemente porque os apetezca. Cada vez que lo hagáis, pensad en vuestra propia experiencia. Apoyaros en las de los demás. La próxima vez llama a la policía, joder. Si es que no me sé el número. Anda, un sobresaliente. Desde primaria que no saco uno. Es una lástima que con tu capacidad estés repitiendo cursos. Bueno, bueno, bueno. Es que los profesores nos cogieron manía. Ya, ya, claro, claro. Kimi. Me voy a encargar de que aproveches el talento que tienes, si no al máximo, a un 80%. ¿Y cómo vas a conseguirlo? No tengo ni idea. Pero tú vas a cambiar. Y te aseguro que te va a terminar gustando venir a clase. Ya lo verás. Marisa, yo no voy a cambiar. Ni tú ni nadie vais a conseguirlo. Ya lo verás. Me voy a hacer una biblioteca con tus relatos. Oye, no sabía que escribías también. Bueno, que tiene facilidad para pluma. Partiliza. ¿La tiras? Perfecto. Solo has servido para meterte en mi casa. Qué va, es que me vienen y ya estáis de hombros. Ya. Papá, que te toca. ¿Qué? Ah, sí, sí, sí. No, eso es un alfil y no se puede mover hacia delante. Solo en diagonal, así. ¿Dónde quieres que te lo ponga? ¿Aquí? Sí, sí, ahí mismo, vale. Ahí, ahí. Oye, Lolo, mañana no te importa que te vaya a buscar un poquito antes. ¿Cuánto antes? A media hora o así. Es que llegó un poco justo la partidita, ¿sabes? Que no, papá, que no. Ya sabes que no. Y si vienes antes, se lo digo a mamá. No, no, a tu madre ni se te ocurre, hombre. ¿Qué haces? Comerme el caballo, que no te lo esperaba, ¿eh? Papá, te acabas de comer tu propio caballo. Yo soy las blancas y tú las negras. Te tienes que comer mis piezas, no las tuyas. Joder, lo rostro de la jereza es un poco complicado, ¿eh? Seguro que no te apetece echar una partidita de poke, ¿eh? Bueno, pero cuando acabemos la partida, te toca. Bueno. Eh, no vale que pierdas aposta. Bueno. Vamos, juega bien. Vale. Kimi, espérame. ¿Qué me ha costado si está Legos, colega? ¿Qué? ¿Te gusta? Sí. Pues es mía. Venga, damos una sombra. Kimi, súbete los pantalones. Devuélvela. Kimi. Quote, fajare. Quote, fajare.